Música Música Asesinado un hombre sobre la doble calza Buga Tuluá, al parecer lo mataron por robarle su motocicleta era pensionado de la policía policía en Cautalibro se querían hacer pasar como desperdicio de papel para luego vender de manera ilícita Madres tulueñas acogieron llamado para participar en Lactatón una muestra de amor y respeto por la vida Con invitación del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez Centro Democrático se unió la campaña de Jorge Alberto Castaño a la alcaldía de Tuluá El próximo 7 de agosto gran celebración del bicentenario en Tuluá En deportes, atletismo tulueño hace balance de su participación en los juegos departamentales, analizamos lo que se ganó y lo que se perdió en estas justas Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Mucha atención, un hombre fue asesinado en las últimas horas al parecer por hurtarle una motocicleta Los hechos ocurrieron sobre la doble calzada Buga Tuluá cerca al Senaclen Las primeras informaciones señalan que al parecer se trató de un hurto pues el cuerpo sin vida se le halló un casco y sin el vehículo El hombre, quien se encontraba indocumentado fue identificado como Edison Balanta Delgado y era pensionado de la policía En el barrio Divino Niño personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Julián Edison Paredes Montoya de 37 años quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego El hombre se desplazaba a bordo de una bicicleta Los móviles y agresores son materia de investigación Familiares de la señora Gloria Balbuena se tomaron la entrada a las oficinas de Comeba en la ciudad de Buga ante la falta de atención hacia la señora quien se encuentra en el hospital departamental en Cali Según sus familiares no ha recibido la atención urgente Según informan la mujer padece de cáncer y al parecer le han hecho metástasis por lo que su atención es vital La Policía Fiscal y Aduanera decomisó en el puerto de Buenaventura un contenedor que hacían pasar por desperdicio de papel libros ingresados de manera irregular al país La Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la seccional de impuestos ciudadanas nacionales DIAN realizaron controles a doneros en la salida social portuaria logrando la aprehensión de un contenedor que pretendía ingresar al territorio donero nacional declarando como mercancía consistente en desperdicio de papel Al realizar la inspección se logró identificar físicamente que eran libros de literatura de diferentes tamaños y en perfecto estado avaluados comercialmente en más de 170 millones de pesos En un trabajo que realizó la Policía Nacional en coordinación con la DIAN se logró la aprehensión de un contenedor que había sido declarado como desperdicio de papel pero que al realizar la inspección se logra determinar que se trataban de libros de literatura de diferentes tamaños y en perfecto estado avaluados en alrededor de 170 millones de pesos Conforme a esto seguiremos desplegando las actividades de preservación para la economía del país y luchando de manera frontal contra la corrupción y el delito He de anotar que esa mercancía intentaba ser distribuida, comercializada en los diferentes establecimientos de comercio de la región y ser enviadas a las principales ciudades del país Con una masiva asistencia se realizó la lactatón en Tuluá una actividad para sensibilizar sobre la importancia de dar el vital alimento a los bebés como un acto natural y lleno de amor Las madres tulueñas acogieron la convocatoria del gobierno nacional y otras entidades para demostrar la importancia de dar amor a través de este acto instintivo del ser humano en nacer Este tipo de actividad es una conmemoración es un plantón que se hace en función de la lactancia materna ya llevamos tres años consecutivos en el municipio de Tuluá donde hemos albergado más de mil madres entre mil, mil trescientas mil cuatrocientas madres lactantes para que vengan a hacer su conmemoración en todo el tema de la lactancia materna La leche materna es el alimento primordial para los niños en sus primeros años de vida entonces es importante promover mucho mucho el tema de la lactancia y eso ayuda a mejorar la desnutrición infantil el desarrollo de los niños toda su parte cognoscitiva cognitiva todo su desarrollo integral por eso es muy importante y estamos invitando a todas las mamás del municipio de Tuluá que se sumen a esta campaña de hacer lactancia materna de que es un acto que es de amores es allí donde se transmite todos los valores y todas aquellas cosas que promocionan el desarrollo de los niños Las madres dieron sus propias opiniones sobre la importancia de amamantar Que es la conexión con la niña y conmigo y porque la nube entre mucho es muy tierno muy mágico Es un suplemento muy esencial para ellos pues en la infancia tiene muchas vitaminas ¿Qué más puedo decir? No, es muy nutricional para ellos Eso es un gran encuentro porque es contacto a mamá e hija y pues ahí es donde ellos empiezan a reconocer a su madre Escenas tiernas llenas de amor y sobre todo recordando que alimentar a los bebés no es un acto de vergüenza sino de entrega absoluta a través de un vínculo eterno entre madre e hijo Lino Marcelo Chavarriaga es representante de los venezolanos en Tuluá y en CNS Noticias entregó su opinión sobre la problemática de la mendicidad infantil entre esta población de inmigrantes De eso tenemos nosotros conocimiento este tenemos conocimiento sobre eso y tengo entendido que hay una una ley aquí en Colombia donde creo que van a eliminar ese tipo de casos como en este caso de bienestar familiar tengo entendido yo ellos se van a abocar a ese tipo de problemáticas no utilizar a los niños para este tipo de cosas como para estar pidiendo plata o dar lástima para sustentarse hay mucha gente que si lastimosamente muchos venezolanos que se ha acostumbrado a la lástima al pedir y bueno que le podemos hacer pero también hay otra cantidad que que en realidad pues este les toca pero la idea es que de alguna manera hacer cumplir las leyes que nos tenemos que acatar aquí en Colombia la búsqueda de empleo aquí en Tuluá ha sido favorable para muchos venezolanos independientemente de lo que sea también es muy bien cierto y pido este pequeño espacio este para la gente de Migración Colombia creo que en este mes ellos se iban a pronunciar referente a lo del permiso de permanencia el famoso PEC porque para muchos venezolanos sería muy bueno tener el permiso de permanencia así poder laborar tranquilamente según mi punto de vista número uno yo creo que tenemos que acatar las leyes aquí colombianas tengo entendido vuelvo y le repito tengo entendido que la ley colombiana prohíbe este tipo de formalidades y yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que acatarnos a las normativas que tiene Colombia y la ayuda a la bienestar familiar en este caso la alcaldía gracias a Dios nosotros aquí en Tula hemos tenido una gran acogida y un buen respaldo por parte de la alcaldía en este tipo de temas para nadie es un secreto hay muchas madres que si de verdad necesitarían el apoyo en este caso de guarderías para los niños para que esas mujeres puedan buscar trabajo la gobernación del valle del cauca creó el sistema de convivencia escolar para las instituciones educativas la gobernación del valle del cauca crea sistema de convivencia escolar para atender los casos de acoso donde están involucrados los estudiantes la estrategia va a ser implementada en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados en esa plataforma vamos a poder manejar todos los temas de convivencia escolar de las instituciones educativas no certificadas del valle del cauca y los padres de familia o cualquier persona de la sociedad va a poder reportar en esa plataforma en los casos de las que tenga algún conocimiento en lo corrido de este año se han reportado 18 denuncias sobre vulneración de los derechos a niños y jóvenes dentro de las aulas de clases a 7 docentes la oficina de control interno adelanta un proceso de investigación disciplinario por supuestas irregularidades a la hora de tratar a un estudiante de los que más estamos presentando son violencias escolares de parte de docentes hacia alumnos agresiones de bullying también hay unos presuntos abusos sexuales el sistema ya está listo para ser implementado por ahora se adelanta el proceso de capacitación con docentes y directivos docentes en cada uno de los establecimientos educativos del departamento de esa manera quiero generar una estadística que nos va a favorecer saber en qué acciones de prevención y de atención vamos a tener más énfasis en el desarrollo de la convivencia escolar y para el mejoramiento en el sistema de convivencia escolar participa el instituto colombiano de bienestar familiar fiscalía general de la nación procuraduría policía de infancia y adolescencia y las personerías municipales vamos a una pausa comercial al regreso espere más información somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de cuarenta y un países compitiendo en treinta disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle veinte veintiuno el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web triple doble punto hospital tomás uribe punto go punto go mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive ahí viene Kate qué vergüenza ay Andre todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis el apoyo de la cámara de comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresario y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la cámara de comercio de Tuluá y tú qué esperas y usted qué espera usted qué espera continuamos con más información a través de un video el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez hizo una convocatoria a los militantes del Centro Democrático para que se unan a la campaña de Jorge Alberto Castaño a la alcaldía de Tuluá queridos ciudadanos de Tuluá habla Álvaro Uribe Vélez los invito a votar por Jorge Castaño para la alcaldía es un joven que ha participado del progreso de Tuluá es emprendedor hace parte del relevo generacional está comprometido con la seguridad con el emprendimiento con las políticas sociales y con un reclamo fundamental en esta hora de la patria un país sin corrupción ayúdenos Jorge Castaño y ayúdenos con la lista del Centro Democrático al Consejo y a la Asamblea Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones por eso es necesario seguir creyendo seguir haciendo a Tuluá más atractiva continuar renovándola en su infraestructura debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad que las empresas que lleguen las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños creamos en nosotros creamos en Tuluá y que el cambio continúe precisamente en la tarde de este jueves se dio a conocer el respaldo oficial de algunos dirigentes de la campaña de Castaño a la alcaldía es un orgullo recibir el respaldo del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez de nuestro senador Gabriel Velasco y de la senadora María Fernanda Cabal y lógicamente nuestro representante Cristian Garcés hoy se ve que hay personas que quieren continuar con la transformación de la ciudad estos representantes a nivel nacional ven que este modelo que se instauró en nuestro municipio es un modelo exitoso y por eso hoy respaldan la candidatura de Jorge Castaño a título personal porque han visto los cambios que se ha tenido en el municipio y cómo se pueden lograr esos buenos gobiernos después de que haya un manejo eficiente del presupuesto del municipio ¿Qué sintió Jorge Castaño cuando vio el video en el que el presidente actual senador de la república Álvaro Uribe Vélez le brinda ese respaldo? Me sentí feliz porque todos sabemos que el expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez es una persona muy importante y hoy también representa es el centro democrático lo cual ha tenido un feeling totalmente con los ideales de Jorge Castaño porque tenemos esos mismos ideales más para el pro del desarrollo de una ciudad y como él lo hizo en su momento y como lo mantiene haciendo el senador de la república para el desarrollo de la nación que es nuestro país Colombia Hacer equipo con el gobierno nacional sin duda alguna significa un respaldo a su gestión en caso de llegar a ser alcalde hoy en estos tres meses que ya quedan de campaña intensificará las tareas Claro que sí vamos a trabajar muchísimo más dura por esta lucha y como lo he manifestado hay que trabajar de la mano con el gobierno nacional para poder impulsar una ciudad como la es Tuluá recordemos que Tuluá está en la mejor ubicación del valle del Cauca y tiene todas esas oportunidades lo único que falta es hacer gestión que haya voluntad de hacer las cosas bien como se viene haciendo en este buen gobierno pero falta repotencializarlo y que más que de la mano con el gobierno nacional con los amigos del gobierno nacional ¿Se ha venido fortaleciendo la campaña Ingeniero Jorge Alberto con diferentes partidos diferentes personas de la política incluso nacional que lo respaldan a usted hoy como candidato a la alcaldía? Sí hemos tenido la honra de que nos acompañen muchos partidos y como lo he manifestado y amigos también porque esto es un tema no que es algo de partido conservador y solo voy a apoyar a los conservadores no, esto es un tema multipartidista donde aquí son bienvenidos todos después de que quieran el bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad después de que quieran que la ciudad siga transformándose e innovándose lógicamente ¿para qué? para la generación de calidad de vida y oportunidades para los turbeños El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático explicó los motivos para decidirse a acompañar esta joven propuesta al primer cargo del municipio representante del partido conservador Lo primero es que hay que hacer claridad y en esto quiero ser enfático es una posición personal de los congresistas el partido decidió no dar aval en Tuluá el partido decidió dejar a la gente en libertad en Tuluá nosotros a título personal hemos decidido apoyar a Jorge Castaño porque es una persona con todo el conocimiento un joven con experiencia un joven formado porque necesitamos la continuidad del desarrollo de Tuluá porque necesitamos la continuidad de las políticas públicas que han hecho a Tuluá grande y que han enamorado a los tulueños y al Valle del Cauca y que ha hecho a Tuluá crecer nuevamente entonces de verdad creemos que una persona joven con toda la energía con todo el conocimiento con toda la intención es la única que puede llevar esa continuidad a seguir adelante y a continuar transformando a Tuluá que es lo más importante que merecen todos los tulueños o sea que en ese orden o sea que en ese orden de idea senador las personas que hacen parte de la lista del centro democrático al consejo pueden optar por la opción que ellos prefieran así es nosotros como partido no apoyamos a ningún candidato a la alcaldía cada uno de los congresistas ha tomado una decisión nosotros hemos tomado una que la hemos manifestado hoy los candidatos al consejo están en libertad pero pues digamos hoy hemos manifestado a algunos de los congresistas hacia donde queremos ir pero la lista al consejo y el partido está en libertad en Tuluá la fuerza del uribismo también se une a ese apoyo que se le da a la candidatura del ingeniero Jorge Alberto Castaño desde Bogotá al expresidente Álvaro Uribe también hizo público ese respaldo si eso pues fue una bonita sorpresa para todos ver el video del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y creo que es una gran noticia para Tuluá que pues él esté dando también ese apoyo a través de ese video a mí me emocionó mucho vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del Valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los element black juega todos los miércoles lotería del Valle de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando construimos la tuboa del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes pronto la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá juntos por la transformación de la ciudad Ya está listo todo para la celebración de la batalla de Boyacá en Tuluá tras los 200 años de independencia Con una amplia programación se espera conmemorar el Bicentenario el próximo miércoles 7 de agosto Pues siendo primero la fecha que es que es una fecha importante año tras año pero este año en particular es más importante aún porque se celebran los 200 años de la batalla de Boyacá aquella que digamos cerró el ciclo de tantos años de lucha por nuestra independencia y adicionalmente que para la administración del ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román este día en particular se convirtió como como en una como en un como en un estandarte de su administración dado de que nuestro plan de desarrollo se llama plan del Bicentenario Bicentenario Plaza Merca Plaza Bicentenario entonces digamos que es una fecha que siempre hemos tenido muy presente desde el inicio de la administración del ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román y en ese orden de ideas tenemos pues preparada una gran noche de gala digamos que el plato fuerte de la noche que va a ser el próximo 7 de agosto a partir de las 7 de la noche va a ser un concierto sin precedentes como lo estamos acostumbrando aquí en el en el departamento de arte y cultura de la sinfónica del maestro Gustavo Arramillo con el grupo Bandola de Sevilla esto es una fusión que los tuleños no han visto es una fusión única así tal cual como le hicimos el año pasado en abril pero con otro género esta vez se une la orquesta sinfónica con música colombiana pasillos, bambucos y todo lo que esta maravillosa agrupación tiene de su repertorio para pues darle un concierto maravilloso gratuito a todos los tuleños dignos de esta fecha obviamente previo a eso pues vamos a tener muchas sorpresas vamos a tener premios en donde pues vamos a exaltar la labor de algunos tuleños en varios campos bueno vamos a tener los actos protocolarios acompañados con nuestras fuerzas militares la policía va a ser un espectáculo bastante bello juegos pirotécnicos bailarines mejor dicho toda disposición para que los tuleños pues nos gocemos esta fecha para que la conmemoremos como debe ser y bueno todos cordialmente invitados una celebración que llena de orgullo los corazones colombianos teniendo como alcalde al ingeniero Gustavo L. Román que tiene esa visión que tiene esa mente abierta tanto como para aceptar el año pasado tener una fusión de música sinfónica con metal pues digamos que el cielo es el límite para las ideas y para proyectos que creamos emprender en pro a que el arte y la cultura se siga masificando en que pues no hay barreras digamoslo así el arte y la cultura es universal une personas ayuda para el tejido social y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el departamento de arte y cultura con todas estas estrategias que tenemos no solamente con nuestros 12 centros culturales extensiones rurales y urbanas nuestras bibliotecas comunitarias sino también con esta clase de eventos que une a la familia a toda la familia desde el más pequeño hasta el adulto mayor porque pues tratamos de unir géneros tratamos de pues de innovar en ese aspecto ya que pues tenemos un alcalde que nos invita siempre a soñar y pues la verdad personalmente siempre soñé con dar este gran concierto de estas dos instituciones culturales no solo locales sino nacionales como lo son Bandola y como lo son la sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo Fiesta colombiana sin precedente donde se esperan a todos los centros vallecaucanos para celebrar juntos todos cordialmente invitados pues la convocatoria se está haciendo desde las 6 y media de la tarde para las 7 muy en punto empezar con nuestra celebración recuerden vamos a tener al grupo Bandola más de 30 años de experiencia más de 30 años de trayectoria es un grupo que Tuluá quiere muchísimo con la que se le ha gozado en muchos festivales y ferias y tenemos pues a nuestro maestro uno de nuestros orgullos locales Gustavo Jaramillo con la orquesta sinfónica infantil y juvenil del centro del valle y muchas sorpresas más que no puedo revelar y que si se quieren dar cuenta allí los esperamos 7 de agosto 7 de la noche Plaza Cívica Boyacá promociones en Clínica OrtoAdvance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 Llegó el día de la gran reinauguración de la biblioteca del barrio El Palmar un anhelo de la comunidad que se hizo realidad gracias al esfuerzo de todos Gracias al señor se llegó el día porque de verdad que esto es un o sea tiene mucho esfuerzo mucho desgaste hay que moverse mucho de verdad para poder ver realizados los sueños Un sueño hecho realidad para la comunidad del barrio El Palmar la reinauguración del escenario donde reina la sabiduría vuelve a abrir sus puertas transformada Excelente gracias a Dios que eso fue una de la comunidad aquí del barrio todos nos apoyaron desde el principio llevamos año y medio en este proyecto y hoy y hoy ya por fin va a ser culminado y entregado nuevamente a la comunidad es que los muchachos quieran volver a la lectura y cuiden todo lo que sea relacionado con el medio ambiente y los valores sobre todo también lo vamos a trabajar Una comunidad preocupada por el medio ambiente inculca a sus pequeños el cuidado por la naturaleza de ahora en adelante los niños que visitan la biblioteca al saber encontrarán en un mismo espacio literatura, tecnología medio ambiente y juegos Las Alondras del Valle es una agrupación musical conformada por cuatro artistas que no dejan morir la recordada música de Carrilera Hace cuatro años María Esneda Araceli y Félix Eduardo se unieron para conformar el grupo de antaño Las Alondras del Valle causando sensación en cada una de sus presentaciones Hace unos cuatro años empezamos el grupito y nosotros nos salimos a los pueblos y estamos empezando apenas Las señoras se llaman María Araceli Grajales Orrego El señor Félix Santa y Don Eduardo La música que nosotros más platicamos es la música carrilera Nosotros nos conocimos hace por ahí unos como le repito unos cuatro años pues nos conocimos cantando la una en un lugar la otra así hasta que nosotros llegamos a formar el grupo Para esta agrupación no existen límites La experiencia de los cuatro músicos permite cautivar a todos los seguidores de la música de carrilera tan recordada en Colombia Es salir adelante y esperar el apoyo principalmente del alcalde de Tuluá y bueno donde yo vivo en Río Frío también por supuesto que el doctor Pía también me ha dado la oportunidad de salir a cantar en las ferias y yo lo hago hace muchos años El señor Santa él tiene unas cancioncitas que son más bien parranderas y nosotros estamos en eso cuatro soñadores que con su música desarrugan los corazones despechados La senadora Paloma Valencia ratificó el proyecto de ley para que dentro del Tribunal para la Paz se creen secciones especiales para los miembros de la fuerza pública La senadora Paloma Valencia radicó un proyecto de ley para que dentro del Tribunal para la Paz se creen secciones especiales para los miembros de la fuerza pública Los militares hoy no tienen un fuero penal militar en Colombia porque la mayoría de ellos están siendo juzgados por la justicia ordinaria que ni siquiera toma las normas del DIH que son las normas que deberían aplicarse en un militar sino que los juzgan con el código penal Además busca crear una unidad de investigación y acusación para miembros de la fuerza pública que estaría integrada por un mínimo de ocho fiscales Que los hombres de nuestra fuerza pública soldados y policías que han ofrendado su vida sus vidas para defender la democracia colombiana deben por lo menos tener la presunción de inocencia que supone que no hayan negociaciones a cambio de una confesión Por su parte Cristian Garcés representante a la Cámara por Centro Democrático también expresó que confía y cree en las capacidades de Jorge Castaño para llegar a la alcaldía de Tuluá Hace cuatro años cuando fui candidato a la gobernación acá vine a trabajar a comprometerme por la gente de Tuluá así estamos hoy en la Cámara representantes en esa ocasión la campaña de la gobernación en Tuluá ganó sacamos el doble votos de la candidata y en esas elecciones ganó también Gustavo Vélez por eso estoy acá de nuevo respaldando lo que yo considero la mejor opción para el municipio de Tuluá que es Jorge Castaño tenemos claridad que debe haber un continuismo exitoso como ha sido la alcaldía de Gustavo Vélez tenemos una lista al consejo maravillosa con candidatos de varios perfiles personas que se hombres mujeres jóvenes que se han desempeñado en diferentes espacios y yo invito a que los acompañen los conozcan los apoyen también estaremos con nuestros candidatos a la asamblea el partido centro democrático se fortalece en Tuluá en estas elecciones claramente y de esa manera vamos a trabajar haciendo equipo para que a nivel nacional Jorge Castaño ya ha elegido alcalde cuente con el gobierno para el impulso de los proyectos que necesita la comunidad de Tuluá es una manera del partido centro democrático también empezar a fortalecer las bases claro que si recuerden que centro democrático en las pasadas elecciones del congreso se duplicó en número de congresistas nosotros teníamos dos pasamos a cuatro luego en esta ocasión en Tuluá aspiramos a sacar por lo menos dos concejales en municipios y en todo el Valle del Cauca municipios como Cali vamos a sacar también dos concejales vamos a ver si logramos sacar los tres diputados pero estamos creando una gran red de líderes con las que podamos generar un trabajo regional importante el partido ha sido un partido de opinión pero en estas elecciones vamos a lograr crear una serie de redes de liderazgo que va a generar unos impactos positivos para Tuluá y todo el Valle el hecho de que queden en libertad los distintos aspirantes al consejo y también algunos de ustedes los representantes los senadores para apoyar X o Y candidatura eso no debilita al partido no lo divide para mí lo importante es que en las elecciones pasadas del Congreso la fuerza uribista representada por Gabriel Velasco y yo obtuvimos las mayores votaciones a Senado y Cámara y hoy estamos aquí respaldando a Jorge Castaño incluido el doctor Álvaro Uribe Vélez expresidente jefe líder de nuestro partido que también ha dicho públicamente que respalda a Jorge Castaño si el mismo expresidente Álvaro Uribe y la fuerza alivista del Valle estaban de acuerdo con Castaño ¿por qué no tomaron la decisión de irse a una coaligancia o el partido en pleno y no hacerlo a título personal? porque habían unos grupos que tenían otras posiciones y nosotros no nos quisimos enredar en discusiones yo teníamos unos claros que tiene que ser la mejor opción Jorge Castaño y por eso tomamos esa decisión quedan tres meses no hay tiempo que perder y los procesos internos a veces de las organizaciones son muy desgastantes así que se decidió dejar en libertad pero tenemos la tranquilidad de que la mayoría de las fuerzas representadas en el doctor Álvaro Uribe Vélez están acompañando a Jorge Castaño antes se hablaba de cambiar y reforzar la nueva política hoy en Colombia a través de los candidatos que están jóvenes y que le están imprimiendo una imagen diferente al tema de ciudades claro eso es lo que se observa en nuestras listas al consejo a la asamblea nosotros tenemos por eso hoy un joven aspirando a la alcaldía de Tuluá esto es relevante porque muchas veces se mantienen los mismos casicazgos las mismas personas de siempre jefes políticos que no le ceden el espacio a otros y en este caso aquí tenemos a una persona muy valiosa como Jorge Castaño nos ha llamado la atención quiero expresar como se lo dije algunas personas de otros partidos que ojalá lográramos seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres pareciera que la política tiene unas condiciones que les dificulta a ellas la posibilidad de aspirar nosotros acá tenemos un grupo de mujeres muy especiales que están aspirando y eso también demuestra nuestro compromiso con la mujer con apoyar toda la diversidad de género buscar que haya un liderazgo de diferentes matices de diferentes condiciones para poder tener esa fuerza en Tuluá como se merece el municipio el tulueño Cristian Romero candidato a la asamblea del valle también manifestó su satisfacción por el apoyo que el centro democrático ofrece a Jorge Castaño claro estamos muy contentos dimos la lucha para que y siempre estuvimos dando la sugerencia para que nuestro partido se uniera a la causa hoy pues lastimosamente no tenemos una adhesión formal del partido o una adhesión como tal del partido pero si agradecemos al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez natural líder de nuestro partido al doctor Cristian Garcés al doctor y senador Gabriel Velasco y a la doctora María Fernanda Cabal porque se tomaron la molestia de estudiar que ha pasado en Tuluá y decidieron apoyar la continuación de este proceso del cambio bien este apoyo le da más fuerza para continuar con el cambio sin duda alguna ahorita nuestro partido está creciendo en Tuluá hay muchas personas que creen en el fundamento del partido centro democrático sin duda alguna ahorita vamos a fortalecerlo vamos a demostrar los liderazgos que tenemos hay cuotas femeninas muy importantes que van a oxigenar y aumentar esa votación que no se logró la vez pasada bajo lista cerrada a partir de ahora se intensifican esas tareas para la campaña vamos a trabajar incansablemente porque este no es solo un proyecto político sino un proyecto social en el que creemos y sabemos y hemos sido conscientes que Tuluá los tuluños hemos tenido una mejor calidad de vida vamos a una pausa comercial al regreso espera en los deportes en CNC noticias el departamento de idiomas de la USEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés francés alemán e italiano programas para niños jóvenes y adultos en el departamento de idiomas de la USEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec realiza la inscripción en nuestra página web tripleo punto useba punto edu punto o llama para mayor información al número telefónico dos veinticuatro cincuenta y uno cero uno el registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal una institución para llevar en el corazón hola mamá si por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular ¿dónde? en Almacén Todo si en Almacén Todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle visítanos calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 Almacén Todo en Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón la sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Buenos días Buenos días vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 25-07 y Chontico A A El 25-07 A ver yo también jugué el mismo número Ay lo felicito mi cuarto Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya cualquier punto gane y juega Aplicar descuentos de ley Regresamos con los deportes La disciplina de atletismo terminó su participación en los doceavos juegos departamentales sumando medallería para Tuluá Los atletas subieron al podio al corazón del valle luego de una competencia fuerte entre los más veloces del departamento Nosotros podemos hacer Nosotros podemos hacer un balance muy positivo de adquirir dos medallas de plata tres de bronce sin embargo nuestra ambición y nuestro deseo era traer dos oros dos platas y un bronce no se dio tenemos dificultades por escenario por sitios la parte técnica es muy vital para poder lograr estos objetivos pero seguimos luchando el objetivo es que los muchachos se complazcan corriendo y de esta manera pues vamos formando unas personas para una nueva sociedad Los deportistas dejaron el corazón en la pista sin embargo lamentan no tener el escenario adecuado para sus entrenamientos Me deja de que tenemos que buscar el apoyo del gobierno municipal departamental y nacional porque debemos de Tuluá tener una pista atlética sintética si no se pudiera dar seríamos más ambiciosos de pedir que Tuluá debe tener un estadio de atletismo porque no sería para Tuluá sería para todo el centro del valle porque carecemos en esta parte del valle del Cauca de una pista sintética donde podamos mejorar las marcas técnicas Los atletas demuestran que en el corazón del valle esta disciplina también es digna de inversión y que con mayor apoyo los deportistas pueden alcanzar sus sueños Es dificultoso y los muchachos es el amor que le ponen y las ganas que lo sacamos adelante en estos momentos después de terminar Juegos Departamentales podemos hablar que una de las niñas nuestras que es la triplista Laura Inestrosa fue convocada en estos momentos para ir a campeonato nacional sus 18 en la ciudad de Bogotá el 17 y 18 de agosto Andrés Santiago Muñoz Peña llenó de orgullo a Tuluá en las justas deportivas desarrolladas en Buenaventura el joven logró medalla de plata Es uno de los atletas más destacados de Tuluá la constancia y disciplina en el entrenamiento quedó demostrado en la pista Muy bien gracias a Dios en la prueba 2000 metros obstáculos logré obtener el segundo puesto medalla de plata mejorando mi marca es la experiencia más que todo todo lo que uno llega a ganar todo lo que uno aprende y lo nuevo que uno conoce Un ritmo de carrera exigente contra los mejores corredores de Palmira Cali y Buga Como Andrés Santiago son muchos los jóvenes del centro del Valle que ven en el deporte una opción de vida y buscan apoyo del municipio Cada día queda demostrado que las mujeres pueden realizar cualquier hazaña Laura Melisa la atleta tulueña que no ganó en Buenaventura ahora representará al Valle a nivel nacional Con los resultados inesperados pero con la frente en alto regresó la deportista Laura Melisa en estroza cabezas después de competir en la disciplina de atletismo en las justas departamentales 2019 Es la verdad muy bien gracias a Dios hablando sinceramente teníamos otras expectativas yo era medalla de oro pero por cuestiones de dificultades en los entrenos se pudo lograr el resultado de bronce mejoré mi marca personal pero considero que en sí me fue muy bien gracias a Dios Lo más importante de estos juegos es la autosuperación La joven atleta que se colgó la presia de bronce en Buenaventura ahora tiene la oportunidad de asistir a una competencia nacional Lo mejor de todo fue que pude mejorar la marca la verdad lo necesitaba de hecho me ayudó mucho porque gracias a esa marca me van a llevar al campeonato sub 18 nacional que es en Santa Fe de Bogotá Ayer recibimos la noticia mi entrenador y yo estamos muy contentos porque él sabe todos los esfuerzos que hemos hecho y este es el fruto de los resultados El objetivo ahora es con la ayuda de Dios ser la primera mejorar la marca y ojalá que la marca sirva para los campeonatos nacionales e internacionales Laura Melisa se prepara para la competencia de su vida donde deberá demostrar que tiene toda la actitud y la aptitud en la pista experimentando es que se aprende esa es la enseñanza que le dejan los Juegos Departamentales 2019 al atleta Naomi Castro en CNC Noticias dialogamos con la joven deportista La deportista se vio enfrentada a los 2000 metros obstáculos en la ciudad portuaria de Colombia en las justas departamentales por la disciplina del atletismo aunque no era su fuerte aprendió algo nuevo Pues me fue muy bien gracias a Dios ya que esa no es mi prueba mi prueba son 800 metros planos lo hice por experimentar sentirme bien como que de tercera gracias a Dios pues si aprende muchas cosas no siempre se puede ganar de primera Cary levantarse es una de las enseñanzas más grandes que da la vida y Naomi a su cortada ya la entendió que fue lo más difícil no haber aceptado mi derrota de tercera pero pues de eso se aprende me sentí bien chévere en esta oportunidad no se le dio la anhelada dorada sin embargo mantiene el ánimo firme y se prepara para enfrentar el siguiente reto el tag es en septiembre espero ganarme allá de oro espero ser campeona nacional y ya daré lo mejor al municipio el atletismo de Tuluá tiene los mejores y el amor por entrega y disposición con la que asumen cada competición hacen de ellos unos seres humanos más fuertes hoy nuestro compañero de CNS Cali se encuentra con el director del campeonato de judo en los juegos departamentales contando la actualidad de este deporte en las justas en los juegos en los juegos departamentales valle oro puro 2019 continuamos con este desfile de estrellas y de personajes importantes de los juegos José Gerardo Serna representante de la liga de judo del departamento del valle del cauca y expresidente de la federación colombiana de judo es el director del campeonato de esta disciplina deportiva aquí en los juegos departamentales Gerardo bienvenido a channel plus y al canal CNS Colombia y háganos el balance de lo que ha sido esta jornada hoy del campeonato de judo de los juegos bienvenido bueno primero que todo muchas gracias por el interés realmente este ha sido una verdadera fiesta que ha reunido varios municipios del departamento del valle del cauca y como nuestra intención desde hace muchos años es tratar de que todos los 42 municipios pues haya judo y lo estamos logrando poco a poco y ha sido un éxito en la organización también el apoyo de nuestra de nuestra gobernadora y del del gerente del valle el doctor Carlos Felipe López quien apropiaron los recursos para que se haga realidad este evento con una cosa importante que es el bienestar de nuestros deportistas bien acomodados bien alimentados con una buena implementación y que hace que los niños pues sean el protagonista principal de esta fiesta eso es lo que tiene que ver con el campeonato de judo del departamento pero también hace unos pocos días resaltábamos en channel plus y en el canal cns colombia la importancia de la preparación o mejor que cali hizo un campeonato panamericano y suramericano con la federación de judo de colombia y usted fue gran artífice de eso cuéntenos como terminó el balance finalmente del campeonato bueno fue una gran oportunidad hace muchos años no se celebraba un campeonato internacional un panamericano en los que participaron algunos de los muchachos presentes aquí en estos juegos y realmente pues nuestro cambio generacional para posicionar judo no solamente a nivel del departamento y no a nivel nacional para que luego representen al país también tenemos que decir que Gerardo Cerna hace 20 años logró un hecho histórico para el país que es traer un campeonato del mundo de judo a la ciudad de Cali y se hizo en el coliseo del pueblo Gerardo hablemos de otro evento que viene el próximo mes para Cali que será un campeonato nacional también muy importante para nuestra ciudad pues en el próximo mes de septiembre vamos a organizar un campeonato nacional sub 13 y sub 15 en el marco del Sportfest que es un evento que realiza la Secretaría del Deporte y en ese momento en esa oportunidad vamos a hacer un campeonato nacional que van a participar aproximadamente 15 o 16 ligas del país Gerardo muy amable por acompañarnos a ustedes muchas gracias por el interés Gerardo Cerna representante del judo aquí en los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro con Channel Plus y el canal CNS Colombia pendiente de estos juegos aquí en Buenaventura hasta aquí los deportes vamos a una pausa comercial al regreso espere más información Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas molde comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal tramitar el pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios citas disponibles todos los días los esperamos centro comercial en la estación Torre B piso 1 mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos bueno bonito y barato bueno bonito y barato surtex tiene su ropa en surtex zuluá medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas surtex zuluá en la calle sarmiento número 2463 y en buga en la calle octava número 1252 surtex tiene su ropa májava kifa paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor continuamos con las noticias la escuela de policía Simón Bolívar realiza la semana de la internacionalización esta vez orientado a todo lo relacionado con Estados Unidos esta es una de las más importantes actividades que hace la escuela de policía Simón Bolívar y es su semana de la internacionalización esta vez el país invitado de los Estados Unidos esto permite que nuestros estudiantes abran su mente y tengan la posibilidad de conocer diversos países sin necesidad de viajar de viajar con el entendido de una educación con contexto utilizando un pensamiento divergente y la posibilidad de una tercera vía esta tercera vía soluciona un problema y es la imposibilidad de nuestros estudiantes por temas de carácter legal de ir a otros países luego lo que hemos diseñado nosotros es una estrategia diferencial en la cual traemos a los países nuestros estudiantes hacen todo un proceso investigativo toda una puesta en escena que les permite conocer los países y por supuesto poner a Tuluá en ese entorno internacional que tanto se necesita les damos la bienvenida a nuestro país Estados Unidos y les queremos decir que es muy importante conocer otras naciones otras culturas y por supuesto otros idiomas nos sentimos muy contentos de que nuestros 635 estudiantes tengan la oportunidad de conocer temas como el deporte los más importantes actores de los Estados Unidos su desarrollo económico su pensamiento político su organización geoestratégica para el programa técnico profesional de servicio de policía esta es una gran oportunidad de poder entender como es el entorno de las otras policías en otros países del mundo no todos los sistemas policiales son iguales Colombia tiene el privilegio de tener una policía nacional una sola policía para todo el país en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de policías municipales policías estatales y unas autoridades federales que tienen autoridad sobre las demás es un complejo sistema para entender y la idea es que nuestros estudiantes durante esta semana tengan esa oportunidad es un placer para nosotros decirles bien la candidata al consejo pilar coronel también se mostró satisfecha de representar al centro democrático y el apoyo del expresidente Uribe al ingeniero castaño bueno te cuento bueno te cuento que estoy muy feliz hemos trabajado durísimo todos estos meses ya gracias a Dios tengo el aval voy con centro democrático número 16 y hoy estoy encantada en este evento porque es la confirmación de lo que yo he venido pensando diciendo sintiendo y haciendo que es que la mejor opción es Jorge Castaño la alcaldía entonces este evento mío no es de no es de eso sino de la confirmación porque yo hace rato estoy diciéndolo de frente sin miedos pues que esta es la mejor opción para la alcaldía de Tuluá bien que le hace unirse al cambio no pues a mi me encanta el cambio y la transformación que ha tenido el municipio en estos tres últimos años y medio y pues Jorge Castaño es la opción más segura que el cambio y la transformación va a seguir que nosotros vamos a hacer de esta Tuluá una Tuluá grande una Tuluá con oportunidades para todos bien que pueden esperar los jóvenes de esta nueva de esta campaña bueno nosotros tenemos todo el potencial vienen tienen que haber nuevos liderazgos los jóvenes tenemos más visión yo creo de lo que queremos más ganas de como de de aportarle muchos muchas cosas a este municipio uno de los pilares que yo estoy impulsando y que voy a hacer dentro de mi campaña al consejo bueno cuando ya sea concejal va a ser el apoyo a los jóvenes emprendedores en tecnología en comunicaciones voy a hacer las gestiones que más pueda y traer los recursos que más pueda para poderlos impulsar y apoyar en Tuluá ¿en qué es lo que más hay que trabajar? bueno en Tuluá nosotros hemos hecho unas visitas a la comunidad a lo largo de todos estos meses y lo que más nos pide la comunidad es seguridad empleo tolerancia y salud ah bueno y educación son los cinco pilares que vamos a darle duro dentro del consejo municipal de Tuluá que es lo que más quiere la comunidad bien bueno esperamos que logren cumplir todo eso de la mejor manera no muchísimas gracias muchísimas gracias vamos para adelante vamos a hacer de esta Tuluá una Tuluá grande la segunda capital del valle del Cauca como siempre lo digo y pues yo voy con centro democrático número 16 y muchísimas gracias por esta invitación hasta aquí toda la información en CNC Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones feliz tarde o en Youtube 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 o en Youtube